La primera mujer en llegar a la presidencia de México lo hará con un gran capital político. Casi el 60% de los votos del 2 de junio fueron para su partido. Cuenta con mayoría en el Congreso y varias modificaciones constitucionales que le dan más poder al Ejecutivo. No hay mucha oposición a algunas de estas reformas, dijo Kathleen Brown, de la Universidad de California en Santa Bárbara. Claudia Sheinbaum promete continuar el legado de Andrés Manuel López Obrador. Nuestro país es hoy más justo, libre, democrático y soberano de lo que era hace seis años. Es una realidad la pensión universal a adultos mayores, las becas. Cuando tome posesión seguirá lo que llama la cuarta transformación. No aumentarán la gasolina, el diésel, el gas, el EPI, la electricidad en términos reales. Continuarán los aumentos al salario mínimo. Muchos analistas afirman que recibe un país en condiciones muy difíciles. En San Diego, académicos de México y Estados Unidos comentaron que, entrando, tendrá que dedicar dinero y esfuerzos a implementar la reforma judicial a costa de otras prioridades. Incluyendo reducir el crimen y la impunidad, algo que logró en cierta medida en la capital mexicana, dijo la académica en este foro. El peso comenzó a depreciarse tras el resultado electoral y hay quien teme una crisis económica. A pesar de que dijeron que no iban a aumentar la deuda, pues es una mentira. Ismael Plasencia, experto en economía, afirma que la deuda pública alcanzó los 6.6 billones de pesos. Enrique Peña Nieto la dejó en 43% del PIB la deuda y el presidente saliente, López Obrador, la ha incrementado hasta 52%. Ya cuando pasa el 50% es cuando se prenden foquitos amarillos. Agrega que también aumentaron el déficit fiscal. Es decir, el gobierno gasta más de lo que cobra de impuestos, lo que pone en riesgo no solo las obras de infraestructura, sino hasta los programas sociales. No son pocos los analistas que cuestionan con qué tanta autonomía podrá realmente gobernar la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Hay mucha especulación en torno a si él va a seguir aconsejando o tratando asuntos con la doctora Claudia Sheinbaum o si la doctora Claudia Sheinbaum va a tener libertad de acción. Varios de los miembros del gabinete de Sheinbaum estuvieron en el de AMLO y su hijo es ya el segundo de a bordo del partido que fundó el mandatario. Andy, como le dicen, tenga ya este papel más político dentro del partido que ahora es el más importante del país, pues sí nos hace pensar un poco en cómo se van a mover los hilos al interior de la maquinaria de Morena. Andrés Manuel López Beltrán ha sido señalado en los medios por presuntos actos de corrupción en contratos para las mega obras de su padre. En Tijuana, Vicente Calderón, Tijuana Press.com